Música Música Se trae un baile que es un poco loco Seuhere, parezca pegadito a lodo Si me voy a cantar y te lo enseñare Porque me piensan que lo hagas una y otra vez Pon una pierna para allá y otra para acá No te sirve. Tan va con una tienda para allá y otra para acá No te sirve. Teiliassa, me guapacaca, aca. Estar con las manos de su mano ¡Struz, defensa, calentante le de la tumba! ¡Suscríbete! ¡Ven la de cada! El tiempo de tu y yo en toda la sierra Todo te gustó, te pido Y con mi punta de tu go Seguimos conmigo Seguimos conmigo Por una pierna para allá Y otra para acá Rompecina Pam, pam, pam Por una pierna para allá Y otra para acá Rompecina Saca, saca, saca Saca, saca 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 Viva ¡Incablos! Vamos, vamos, vamos Quiero beber, beber bebe Toda la noche Toda la noche Y ganó hasta que amanezca Toda la noche, toda la noche ¡Vamos!